En un rincón del alma, en un rincón de la cama, que me dejo tu adiós. En un rincón del alma, que se adura aquel poema, que nuestro amor creó. En un rincón del alma, que falta tu presencia, que el tiempo robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches, mi mano acarició. En un rincón del alma, que dolen los tanqueados, que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma, también guardo el fracaso, que el tiempo me brindó. Yo condeno el silencio, a buscar un consuelo, a guardar mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo. Me parece mentira, encontrame tan solo, como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida, si a un poco de alegría, le sigue un gran dolor? Me parece mentira, que tanto poco esta noche, escucharé tu voz. En un rincón del alma, donde tengo la pena, le doy tu adiós. El rincón del alma, según aquel poema, que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas, guardaré tus recuerdos, que el tiempo no logró. Sancar el rojo, de mi alma, lo van a dar hasta el día. ¿En qué me vaya yo? Oh, 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 en un rincón, en un rincón del alma. Gracias.